No me gusta lo que transmite. Sí, ha sido así desde siempre. Tampoco voy a explicar nada de nuevo. Quería esconderme o cambiar cosas de mí misma, demasiadas cosas. Y es lo que yo siento, como estas son muchas, pero bueno, que tampoco nos vamos a poner que discutir. Ha sido un obstáculo para realizar mis metas. Definitivamente en los últimos días, Shakira ha mantenido en vilo a sus millones de seguidores por todo el planeta, con un mensaje cifrado que poco a poco ella misma ha ido revelando. Todo comenzó entonces el pasado día viernes, cuando esta famosa estrella barranquillera se encargó de compartir unas contundentes palabras a través de las redes sociales. No fue culpa tuya, era el primer mensaje, ni tampoco mía. Era lo que plasmaba horas después con el mismo halo de misterio, en un enigmático texto que aparecía en pantalla letra tras letra como si se tratara de una máquina de escribir. Pero fue hasta este sábado pasado que la famosa artista colombiana terminó de completar su frase con una frase que decía, fue culpa de la monotonía, lo que ha generado un sinfín de reacciones sobre lo que nos quiere transmitir entonces con su escrito. De hecho, también ella estuvo compartiendo un video en sus redes sociales con una leyenda que decía, Nunca dije nada, pero me doyía. Yo sabía que esto pasaría. Revelando así que de alguna manera la principal causa de la separación habría sido el caer en la rutina o en el aburrimiento en su día a día. Y de ser cierto, entonces el principal motivo de la separación de la pareja no habría sido ninguna deslealtad por parte del futbolista, sino justamente sería esta polémica rutina que puede resquebrajar hasta el amor más sincero. Es por eso que a partir de esa situación, el famoso jugador del fútbol club Barcelona comenzó a fijarse en otras personas. Lo cierto del caso es que, sea lo que sea, el escrito que estuvo compartiendo Shakira también parece ir encaminado a promocionar su nuevo tema discográfico. Algo que ella ya ha hecho en otras ocasiones, pues justamente es algo que caracteriza al artista nacida en Barranquilla. Y es que para nadie es un secreto que ella misma se ha encargado de componer muchas de sus letras y parece inspirarse en sus propias experiencias personales, como es el caso de Te Felicito, donde habla de un desengaño amoroso. Y es que recordemos que también esta famosa artista colombiana ha encontrado entonces en su trabajo un proceso realmente terapéutico en medio del caos que atraviesa en su vida personal. Y paralelamente a esto, mientras la pareja sigue trabajando sin éxito alguno en el acuerdo sobre la custodia de sus dos hijos, Shakira y Piqué siguen adelante con sus vidas. De hecho, hace tan solo unos días, la expareja de famosos coincidieron en Valencia para apoyar a su hijo mayor en uno de sus partidos dentro del Campeonato de España de Béisbol. Y tal como se dejaron ver en algunas imágenes, evitaron en todo momento cualquier tipo de acercamiento entre ellos dos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.